y bien amigos de tecnológica como están bienvenidos a su canal y hoy en este vídeo tutorial siguiendo con estos excelentes tutoriales para aprender a dominar nuestras tablas en word les voy a mostrar lo fácil que es traer contenido de una tabla a otra sin dañar el formato observen lo fácil que es tengo acá dos tablas la única condición es que las tablas deban de tener la misma cantidad de columnas y de filas listo digamos que yo necesito traer esta información para acá lo único que hago es seleccionarla si doy control c y debo seleccionar la misma cantidad de casillas que necesito que pase la información estoy control v y asunto arreglado ahora porque si usted lo que quiere pasar es un tipo de información a una parte de esa tabla entonces es control c y ya le va a dar acá pegar solo texto amigos así de fácil si les fue de utilidad no se les olvide suscribirse dar manito arriba hacer sus comentarios si es el caso y compartir para que otras personas se beneficien de estos útiles vídeos no cuesta nada ayuda mucho hasta pronto